Déjame decirte lo que rico. Gran concierto de gala por su veinte aniversario de Josefina Añagüis. Josefina Añagüis, la voz de oro de América. Este sábado veinticinco de noviembre desde las siete de la noche en el Club Departamental Apurímac. Josefina Añagüis junto a... Hola mi amor, ¿qué tal? Edwin Montoya. Y yo son de río, son tan... Princesita de Yungay, Hugo Carrillo, Angélica María, Pepe Valer, Karen Ríquez, Lalo Arroyo, Gladys Añagüis, Nancy Cáceres, Aira Maquino. Marco Musical, Cantos y Costumbres, Danzas Invitadas, Tunantada y Negríos. Feliz aniversario Josefina Añagüis, la voz de oro de América. Gran concierto de gala, sábado veinticinco de noviembre, Club Departamental Apurímac, Avenida Brasil dos cincuenta y nueve. Informes y reservaciones al nueve noventa y seis veinticinco cuarenta y cuatro veintiuno y al nueve cuarenta y cinco setenta y cuatro once ochenta. Gracias a producciones, Cantos y Costumbres.